La Secretaría General Iberoamericana y la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico acordaron hoy fortalecer su cooperación sur, lo que permitirá a la entidad multilateral participar en foros regionales. Este acuerdo coincidió con la realización por primera vez en 10 años de un encuentro de ministros de turismo iberoamericanos, donde avanzaron en la preparación del documento sobre el tema que será emitido en la XXII Cumbre Iberoamericana este mismo año. En esta capital, Rebeca Grinspen, secretaria general iberoamericana, recibió al secretario general de la OCDE, José Ángel Gurría, para firmar el acuerdo gracias al cual esta entidad podrá participar en foros técnicos y sectoriales de la CEGIF. En tanto, en Andorra, 17 ministros de turismo de otros tantos países latinoamericanos acordaron dar un fuerte impulso a esta actividad dada su característica de motor de desarrollo sostenible en la región. Además, se estuvo de acuerdo para que en cada Feria Internacional de Turismo en Madrid se realice un encuentro iberoamericano de turismo y desarrollo sostenible. Sobre el actual brote de COVID-19, se adquirió el compromiso de compartir y difundir información para dar una propuesta coherente, medida y proporcionada, así como a trabajar de manera coordinada con la Organización Mundial de la Salud.